Música Amigos de Azeta Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy estamos nuevamente con PES 2017 Primeramente pedirles perdón porque en el ultimo video, en partes del video salio sin audio, osea sin mi voz Si con el audio en el fondo del juego, debido a que tuve un problema con el cable, no era problema ni del micrófono ni de la placa de sonido Sino que el cable era el problema, entonces bueno, directamente cambia el cable Problema solucionado, esperemos que ahora no me tiene ningún error, igualmente voy viendo, estoy viendo que me toma la señal Entonces el micrófono está saliendo, bueno, como no pudieron ver, quien me tocaba en cuartos, debido a que yo lo corté Porque después seguía hablando y no tenía sentido dejarlo porque no iban a escuchar mi voz Les voy a contar quien nos toca, lo vamos a ver acá en el calendario, nos toca, fíjense, el Bayern Múnich Partido de cuartos de final frente al Bayern Múnich, primero de ida, después vamos a jugar Primero de ida de local, después la vuelta de visitante Bueno, se nos viene un partido muy pero muy complicado, quería ver en negociaciones Bueno, tengo el caso de talentos, pero ya en este momento no importa porque directamente no tengo el mercado de pases abierto Si me voy a fijar en entrenamiento de habilidad, para entrenar por ejemplo cañonero R2 y cuadrado, si, esto, ah, ningún jugador cumple los requisitos Esto es importante para patear afuera del área, pero bueno, a ver que otra Pase cruzado Centro con rosca, Rabona Rabona podría ser, vamos a enseñársela a Dybala Bueno, nada, vamos a saltar el partido y directamente vamos a jugar ahora frente al Bayern Múnich Primero de local, luego de visitante La verdad que estoy muy emocionado por jugar este partido Ah, otra cosa que quería contarles Yo había comenzado a jugar online con PES 2017 Cuando instalé los parches nuevos, el online es como que se crashea Y el parche PES Edition tiene un modo para desactivar el parche y jugar online Lo he probado, pero no me toma partidos online Así que seguramente el online va a venir en PES 2018 Con el 2018 voy a jugar Liga Master Seguramente con los equipos que estén al principio O con las ligas que estén al principio Y vamos a jugar online también Así que se los tiro como dato para que estén atentos a PES 2018 Voy a traer lo que sería MyClub Que seguramente va a seguir Y Liga Master aparte Seguramente Gonza cuando lo tenga PES 2018 va a subir Ser una leyenda, no voy a subir todo yo Porque sería imposible, sería todo PES 2017 E intento subir otro tipo de juegos Bueno, vamos a saltar este partido Y directamente 0 a 0, ¿no? No, 3 a 0, ¿what? Le ganamos a Barcelona 3 a 0 Bueno, igual nos sacó 10 puntos de ventaja Bueno, chicos Se nos viene en el partido Un partido trascendental En el último partido Bueno, yo festejé el gol Seguramente lo vieron en el video Porque el audio no salía Pero lo festejé el gol No podía creer que sobre el final Me lo haya dado vuelta, digamos El Inter Y yo decía Otra vez voy a perder Voy a quedar afuera Pero bueno Por suerte apareció Merlín Y jugador fundamental Y en el último minuto la embocó Bueno Se nos viene, ¿eh? Ya lo sentimos Lo palpitamos Lo disfrutamos Ahí está, ¿eh? Me gustaría tener una miniatura así Totalmente la voy a hacer así Bueno, chicos Se nos viene, ¿eh? Se nos viene un partidazo Espero que lo disfruten Espero que salgan bien las cosas Uh, Gaitán está muy cansado Va a tener que jugarlo Chelzo Eh, por la... Oh, Akoque está muy cansado también El Carrasco también Bueno, este partido Bueno, vamos a tener que hacer varios cambios Y dejar Descansado algunos Para el próximo partido Lo van a jugar Angelito Godín lo vamos a sacar por Savage Y tenía otro defensor, ¿no? Ah, Gimel está cansado también Uh, estoy al horno Me la juego con Hernández Y por izquierda No tengo a nadie Bueno Va a tener que jugar Felipe Sigo así Acá podría jugar Merlín Y que hizo un buen partido Vamos a poner también a Moyá No tengo muchas variantes, ¿eh? Muy cansado de mis jugadores Estoy bastante, bastante complicado Saúl Sigo así va a estar en el banco Y... Bueno ¿Este quién es? No, este no jugó nunca Bueno, nada Lo dejamos ahí, ¿eh? Vamos a jugar con Morata Torres y Núñez en el banco Moyá, Griezmann Saúl Que puede jugar por izquierda Igualmente Bautista Merlín Y lo pongo ahí Para que tenga un poquito más de media Bueno, vamos a jugar ahí Chicos Se nos viene un partido trascendental De local Primer partido Cuartos de final de la UEFA Es mi sueño, chicos Es mi sueño Gobernar la UEFA Es mi sueño Sería genial también Jugar la final contra la Rafa Madrid Aunque No me quiero comer una violada histórica Estoy jugando en leyenda Lo voy a mostrar después Como siempre digo Bueno, chicos Se nos viene Partidazo, ¿eh? Ya estoy ansioso Muy ansioso Esperemos que salga todo bien Los dos equipos Van a salir al campo de juego Uy, ahí están hoy Ya tengo miedo Ahí va Lo que mejoró muchísimo En PES 2018 Es La gente en la tribuna Increíble Muchas personas distintas Acá son todos iguales La escena de entrada a los estadios Bueno, música de fondo primero Ahora les cuento Un encuentro trascendente Tenemos en pocos minutos Mire la multitud Dos miembros Escuchemos El himno De la UEFA Champions League Fuera, no, oyer Vamos, vamos, Aleti Vamos, Aleti Vamos, Javi Hoy te convertís en nubre Vamos, Oblak Felipe Vamos, muchachos Vamos, vamos La Chelsea La Chelsea La Chelsea La Chelsea La Chelsea Vamos, Corredita Muchos argentinos Bueno, les comentaba Antes de arrancar el partido Mejoraron todo lo que es la escena de entrada Camarógrafos Todo lo que es exterior Además del juego Está muy mejorado Así que No se pierdan chicos PES 2018 en el canal Salida en septiembre Así que vamos a estar Cerca de esa fecha Subiendo el juego Bueno, arranca, eh A ver usted que sabe tanto No sé Epa Nos fue falta Sí, la verdad que ya tengo miedo Bien Como dije en el partido pasado Evitar que nos hagan un gol De visitante En este caso Estoy jugando local, ¿no? De visitante Está jugando El Bayern Vamos, eh Me gusta Vaya, Gabi Bajala Ahí está No Ya la primera en el palo Ya la primera en el palo No te puedo creer No, 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 no ¿Por qué estoy tan miado, loco? Hago bien la jugada Y pego en el palo Oh Uh, encima robé Aquí lo tengo que aguantar Listo ¿Por qué? La primera en el palo, loco ¿No es que hago bien una jugada? Ay, me lamento Me lamento Me lamento porque después Se paga caro eso Bueno Qué lagasio Bien, vamos Che, podría salir un poquito Ahí va Siempre con la clásica Pero Es confiable Muy buena Ay, justo tiré el pase Sí Es buena Llega, llega, llega Ah Bien, la marca Bien, Savic No No fue falta Juez ¿Qué me cobras? Está muy buena la alternativa Del Bayern, eh Me encanta Me gustan los números El color de los números Sacamos, sacamos Bien, arquero Bueno, tranquilo, vamos Me gusta, dale, dale Vaya Gio Vaya Gio Vaya Gio Ay, justo tiré el pase Gordito No, el Bayern En leyenda, el Bayern Es muy difícil No es el Real Madrid Pero Va a ser bastante, bastante difícil Vamos, Javi Esta es buena, eh Esta es buena Es buena ¿Qué es esta? No ir Vamos Ahí Dale Gavi Pero, ¿todas le rebotan? Bueno Que es un imán tienen Todas las pelotas le rebotan Vaya Filipe Muy buena Muy buena Ahí está What the fuck Gol Vamos todavía Lo que me sacó Lo irá abajo del palo Vamos, Nahuel Ahí está Ahí está Increíble lo que me sacó El arquero abajo del palo Mirá, mirá Mirá el pelotas que me sacó No, no, no Terrible Mirá Nahuel ahí Media vuelta Pumba al ángulo Anda a buscarla Vamos todavía 1-0 Así me gusta Vale 24 minutos Vamos Buena Así me gusta Así me gusta Vamos a ver Al tiki tiki Ahora se tienen que poner Ellos nerviosos Joto está tranquilo Cuerpo ha usado Tocar Vamos Ahí va Obviamente cuando hay que acelerar Aceleramos Pero mientras tanto Hay que generarlo despacio Tranquilo Me gusta Filipe Lido de este lado Muy bien está jugando Epa Quieres hacer una maga y no me salió Bien la marca Vamos Bueno Casi llego La robamos Bueno Tranquilo, tranquilo No me gusta, no me gusta Bien No, 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 no ¿Por qué? Bien ¡No! ¡No! ¡Qué ladrón! ¡Qué ladrón! ¡El árbitro marca penal! Sí, le saqué la pelota No hay ninguna duda Es un penal clarísima No puede ser Le saqué la pelota Lo vieron ustedes Mirá, le saqué la pelota Nah, dejate de joder Loco ¿Cómo me roban los partidos? No, es increíble Es increíble cómo me roban ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Oblak! ¡Vamos, Oblak! En vos confiamos, Oblak Se hizo justicia Vamos todavía Bien, Oblak Eso es seguro Van a lamentar mucho haberlo desperdiciado Al fin me sale algo Bueno, acá hay que sacar esta, chicos Muy importante esta Hay que sacarla como sea Vamos Vamos, vamos Arquero Bien Otra Listo Le tuvo un penalti Vamos Vamos, Oblak Volvió Bueno, la repetición nada Guarda que volvió el arquero El arquero que necesitábamos Volvió Oblak Viendo Oblak Bueno Acerté en tirarme para ese lado Pero Oblak hizo su parte Es verdad Guarda Tengo que tener cuidado Me mandé un moco ahí recién Casi Me hacen el gol Bueno, no estoy encontrando el espacio ahora Tengo que estar tranquilo Vamos Bien, ahí está Ahí está Que se equivoquen ellos Vamos Vamos que por este lado salvo Eso, eso Dale corredita Dale corredita Centro Ah, bueno, bueno, bueno Ay, no se fue Vamos muchachos Bien La marca Epa Llegó No, no llegué Che, la patada que le dieron a Filipe Más vale que saca amarilla Bien, Berlini Bien, Berlini A pesar de que no tenga mucha media Está cumpliendo Guarda con esta Bien Bien, bien, bien Tranquilo Ahí va Vamos, Filipe No sé ¿Está lesionado, Filipe? A ver Ah, no, está muy cansado Me pareció que estaba lesionado Bueno Voy a tener que tener cuidado Vamos a jugar del otro lado Buena, Morata Seguí abriendo Vamos Está cobrando todo para el Bayern No sé si se dieron cuenta Y no sé qué cobró ahí Nah, dejate, joder Nah, me están robando No es en serio esto Me están robando el partido La Berlini La Berlini ladrón Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Bueno, primer tiempo Me robaron En el penal Que se hizo justicia Y me robaron en esa falta Que podía haber la chance de gol Hasta el momento bien No me voy a quejar Jugamos bastante bien Estamos jugando con el Bayern En leyenda Cuarto de final de UEFA 1 a 0 arriba No puedo pedir más Ahora es mantenerse Hay que jugar los toques Eso, así me gusta Así me gusta Muy buena Sigamos Eso Ahí va Va Felipe ¡Ah! Se salía esa Qué lástima se salía esa Arriba Vamos Abre la cancha Bien, bien Vamos a vuel Ah, qué lástima Dale, dale Bien, lo chezo No Ahora que llega Bien, bien la defensa Vamos, vamos Bueno, creo Creo que tengo que sacar A Felipe Luis El tema es que no tengo Suplente Lo que sí podría hacer Es meter a Godín Bueno, todavía no está cansado Lo paso a Hernández por izquierda Y después lo dejo A Godín de Central Voy a tener que hacer eso No me queda otra Y Gaby se la estaba revancando Jugando todos los partidos Vaya Gaby Morata Ah Vale el paso Bien Ahí va Vamos Pásalo Ahí está No, me quedé Qué lástima Quedó para atrás No me vive esa Me tengo que acordar Que siempre que queda de espalda Hace un centro así Tengo que darme vuelta No es como P6 esto Intenta un pase al vacío Sacala Bien Y bueno Así no Se acomodó toda la defensa No, Lewandowski Está horrible Si lo dejamos un poquito Está liquido Bien Ahí se jugando los toques Ahí va Bien, ahí va Vamos a aguantarla Hay que generar el espacio El tema que no me deja Generar el espacio Epa Bien, bien Eso me gusta Que se ponga nervioso Que le haga un tiki-tiki Que se ponga nervioso El Bayern Bueno Vamos a lo siguiente Lo vamos a cuidar A Felipe Luis Ay, ay, ay Ay, ay, ay Godín Vamos a meterlo Godín juega por derecha Uy, hice un despiole Hernández por izquierda Ahí está Ahí está Por ahora ese cambio Vamos a hacer Bien Felipe Cumplió Se viene Godín a la cancha Vamos muchachos Vamos Ve por acá Me gusta Lo maté No, llegó Bien, bien, bien Bien ganado lateral Vamos No Ah, pero Ah, pero me están robando Desde hoy No, es increíble Pero si fue clarito Que me la sacó No, no, no Me quieren hacer la psicológica No lo van a lograr Epa Cómo están pegando No, no, pero terrible Cómo están pegando Loco Agarás Listo Ya está, ya está Muy bien Bueno, me gusta esta Puede ser acá No Era para el medio Estaba Gaby A veces lo hago muy despacio Y a veces lo hago muy fuerte Le pase Vamos Bien Epa, loco Dejate joder Nah, dejate joder Sacá la amarilla Árbitro No, no Está recontracomprado El árbitro Es increíble No, no Recontracomprado A mí me echa Si veo una pata de esa Me echa Nada, me está haciendo Agarrar una bronca No puede ser Bueno, va a salir Lo Celso Va a entrar el pibe Moyá que hace rato Que no juega Y en este caso Vamos a hacer una cosa Vamos a meter a Merlini Por derecha Y por izquierda Lo vamos a meter a Saúl ¿Sí? Ahí va Lo vamos a dejar a Correa Y a Y a Purata arriba Bueno Últimos dos cambios Vamos muchachos A ver si podemos hacer un golcito más ¿Por qué no? Hasta ahora de local Estoy cumpliendo Pero un golcito más me gustaría No me quejo Guarda Bueno Me gusta Me gusta Ah, irá para el otro Bueno, güey A ver si lo hago tan despacio Pienso que se lo va a hacer igual de afuera Pero no Se lo va a sacar al lado Me gusta esta ¿Sí? Ahí va ¡No! Se justo se fue para atrás Vamos, vamos Marcamos No, no me gusta esta No me gusta Hay que aguantarlo Tengo que aguantar Vamos ¡Sácala! ¡Sácala! Bien 80 Bueno, tengo que aguantar muchachos 5 minutos No me pueden hacer el gol Porque un gol de ellos de visitante Sería letal Bien Vamos Arquero, arquero Bien, arquero Vamos acá Rápido Me gusta Dale, Saúl Metele velocidad, Saúl Me gusta Vaya, vaya, vaya Es buena Bien, bien, bien Hay que ganar tiempo Vamos No Sabía que me comía Bueno Esta sí que Esta sí que no fue falta para mí Para mí me sacó bien la pelota Nada, igual Ni una tarjeta sacó el árbitro Ni una tarjeta Para mí fue pelota Pero bueno Hay que ser sincero también Me Comió todo el partido Así que una me tenía que dar Por lo menos Bueno Creo que voy a hacer esta jugada Que no se la esperan ¡No! Era para Gabi ¿Por qué tiró el centro? Buena Mira para Gabi Abajo Buena Tengo que aguantar, eh No, no Escuchen, eh Baja el murmullo desde las tribunas Es importante mantener la posesión Pero si en ningún momento Buscas lastimar al rival ¿De qué te sirve? Vamos, una más Ya no queda mucho tiempo Todo el banco pide la hora Cómo están sufriendo Temento Me gusta Muy buena Muy buena Vaya Hernández Aguantala, aguantala Ya está Ahora sí Ay, bueno Bueno, bien chicos Creo que termina, eh Por favor, terminalo pues Vamos 1-0 de local Muy importante el resultado Nuevamente lo digo Haciendo un gol En cancha del Bayern Tiene que hacer 3 goles el Bayern Pero bueno Muy importante ganar 1-0 En este caso Tuvo más chances el Bayern En el segundo tiempo Yo jugué más a aguantar Pero bueno Vamos a ver si en el segundo partido Podemos hacer un buen trabajo Atención que perdió el Real Madrid De local Ojo con este dato, eh Y el Barcelona empató La Juventus ganó Ojo con ese dato Yo me lo quiero afrontar el Real Madrid Soy sincero Espero que no quede afuera Bien Vamos a saltar este partido Y vamos a ir directamente al partido Que nos interesa Saltamos Seguramente lo vamos a ganar Porque vengo ganando todo Saltando los partidos 3-0 Este Vamos a quedar tercero en la liga Bueno A ver chicos Si podemos ganar Por favor Necesitamos pasar No digo ganar Necesitamos pasar de ronda Quiero ver el tema del cansancio De los jugadores Voy a mostrar La dificultad Para que no digan Che Nico Bajaste la dificultad O no sé Si gano Gano Y si pierdo 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 La dificultad Es la misma Siempre Es así Bueno Va a jugar este partido El crack No El crack está para abajo Lo vamos a dejar en el banco Igual Griezmann Todavía está cansado Porque juega el partido anterior Seguramente Va a jugar Por coque Carrasco Lo voy a dejar Porque es fundamental Gaitán Vamos a poner a lo Celso Gaitán en el banco El pibe lo dejo Y abajo No voy a dejar esto Porque ya me la tengo que jugar Es matar o morir este partido Bueno chicos Visitamos al Bayern Jugamos en Alemania No sé ¿Jugaremos en la cancha del Bayern? No sé si estará predeterminada En el Bayern Calculamos que sí No En el estadio Konami ¿O no? Sí Ah no El Aliens Arena Este es el del Bayern Yo Sinceramente con los estadios Me pierdo Road to Cardiff Ah genial La final es en Cardiff Lo que Creo que no tengo el estadio Pero bueno No importa Bueno chicos Vamos eh Partido decisivo El himno de la Champions Me encanta el negro con dorado Genial en la camiseta Vamos muchachos Vamos Escuchemos el himno Genial en la camiseta Bueno muchachos Disculpen, estaba leyendo unos mensajes que tenía Vamos, eh, si nos viene el partido Recolgué yo con el video Bueno, arranca, eh Bien, eso, si me gusta, bien capitán Bueno, así no Ahí si Eso es verdad Bueno No, no, falta Falta Y ya tengo experiencia con Los partidos de vuelta Y malos recuerdos Bien, Rafa Creo que Rafa, ¿no? Barane Buena Ahí va Da la vuelta Ay, no venía nadie de este lado Siga tocando Muy buena Ahí está Ah, qué lástima Bien Gaby, vale, vale Me gusta que Gaby Llega al área El capitán siempre llega al área Me gusta, me gusta Tenían muchas opciones dentro del área Jugar ultra completo Es un gran despliegue ofensivo Bueno, no pasa nada Lo requemé Guarda Guarda Bien, Felipe Fabyño Voy bien Vamos Vamos Me gusta Ahí va Vamos toques Bien Carrasco Ahora sí Esta es buena Vamos Ay, no llegó No nos entendimos No importa, no importa Bien, capitán Me gusta esta Me gusta esta Oh, no me quedó nunca Ahí está No Neuer 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 Qué crack es Neuer Qué lástima Mirá que pateó bien Pateó bien Porque iba esquinado Qué arquero Terrible es Neuer Bueno Guarda con esta Uy, no llegó nadie Bueno, no importa Ahora sí Capitán Centro del capitán Rebota Dale, dale, dale Bien Tocamos ahí Pero che No me queda nunca Para patear el arco Lo rompí todo Buena Bien, bien Vamos, vamos Buena No, no Ya empezamos Por la pavada Buena Vamos Por abajo Me gusta Vaya, vaya, vaya Solo Me gusta esta Vaya, Pablo Ojo Ojo Ay, qué lástima Si me salía Era la jugada del año Rafael Varane Estaba atento para cortar Vamos Pero tengo cuatro ahí Ninguno la agarra Bien Mal Bien Mal Que buena pelota Le pusieron No me gusta Bien Fabiño Bien Fabiño Me encanta Fabiño Por derecha Juan Fran era un jugadorazo Pero ya estaba viejo No sé cuándo tiene Fabiño No me acuerdo Creo que es más joven Pero Vamos Bien Se frenó con el campo De fuerza invisible Tranquilo Vamos a jugar los toques No Lo vi justo a Robben Ah, qué moco me mandé Bien, Gabi Decí que lo tengo a Gabi Si no fuera por Gabi Bueno No me está saliendo Bueno, mientras juega los pelotazos del Bayern A mí me favorece Sinceramente Por arriba gano bastante Sería lindo un golcito Antes del descanso, ¿no? Bueno ¿Lo querés? ¿Querés un golcito? Ahora se viene el golcito No, no se viene nada Llega Muy buena Mira que se entró ¡Qué golazo! ¡Vamos Carrasco! Gol Vamos todavía Ahí está Ahí tenés ¿Querías el gol? Ahí lo tenés Ahí lo tenés Vamos todavía No lo esperaba No lo esperaba Terrible centro No sé quién levantó el centro Le dije Querías un gol Ahí lo tenés Terrible centro Pensé que no llegaba Bien Carrasco ahí Se metió dentro Del área chica Por el segundo palo Vamos, vamos Un pie Casi, casi Que un pie en la semi Muchachos Vamos muchachos Vamos, vamos Buena Bien la marca Ferrando Tranquilo Uh, me gusta Se la saca de encima ¿La ganás? No, no la ganás Bien Abrí Bien, capitán Bueno Me quise En realidad quise hacer una mague No me salió Rubén pase Guarda Que se me va a venir el Bayern con todo Bomba Bien 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 ganada Bueno, bien chicos 1 a 0 en el primer tiempo Necesita hacer Tres goles el Bayern Igual No puedo estar tranquilo Tengo que estar jugando ahí Confiado O sea Confío en el sentido De intentar jugar seguro Con la misma intensidad Si la tengo que reventar La reviento Es así No tengo que hacer payasadas Bueno Mira como me van a marcar Marquero Bueno Como yo les digo Se me va a venir con todo el Bayern Tengo que tener mucho cuidado Tengo que mirar bien el mapa Ahí no miré el radar Y me comieron No importa, no importa Se me va a venir con todo el Bayern Vamos, vamos Sí, sí, sí Más emociones va a haber Es obvio No, la bocha que le metieron Bien o Black La bocha que le pusieron ahí Ah, Dios No, es increíble No la puedo pechar tanto A los rivales No la puedo pechar tanto Dale, Pablo Bien, Pablo No, pero Si lo estoy haciendo para Torre Vamos Nuestra, ¿no? Bien Luego pase para Torre Y me lo hace a cualquier lado Eso me da bronca también Bueno Bueno, cortito Dale Rafael Barane Te vas La juega profunda Llega Bien, bien Mats Hummels Mats Hummels Hummels Vamos Centro Carrasco de nuevo No Casi, ¿eh? Así están despejándola Iba a dar bomba Iba a dar bomba Pero estoy muy lejos Acá puede ser, ¿eh? Uh, al lado del palo Bien, Gabi Bien, bien, bien No pasó lejos Es un jugador Que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan Un poquito de espacio Le pega No, no, no pasó lejos Al lado del palo A través Este hombre Deja muy en claro Lo que es capaz De hacer dentro de la cancha Sin dudas Tiene un talento especial Vamos arriba, ¿eh? Alguien que Por sí solo Puede definir El resultado de un partido Listo, tranquilo Tenemos la pelota Bueno, ya les digo Ya hice mi papel No sé si voy a hacer un gol más Tengo que intentar aguantarla Jugar No, no Me di cuenta Después que hago el pase Que está marcado Si me van a venir Y no me gusta Bien, bien marcado No me va a cobrar falta Uh, el tema es salir ahora Saque Arriba Vamos Bien, ahora sí podemos salir Dale Fabinho La tira lejos De su campo Bah, qué poquito Siempre Sacala No quiero problemas Ah, ¿en serio? Falta Falta que se meta la pelota De ahí Y ya está, me voy Apago todo Bueno Me tengo que cuidar O sea, un gol más Me pueden hacer Pero dos Estoy afuera A ver ¿Qué podemos meter? Diwala está muerto Va a entrar Correa Y vamos a meter a Robertito Algún día va a ser un gol Yo sé que tengo un gusto particular por Roberto Que me lo han hecho saber en comentarios Pero bueno, lo sigo poniendo igual Bueno, ojo con salir jugando acá Vaya Bien, a mí me gusta A mí me gusta Dale Roberto Dale Roberto Metete en el área Roberto Metete en el área Roberto Muy buena Carrasco Toma Roberto Va Roberto estaba a dos vueltas Pobre Guarda Bien Vaya Roberto No, me come Hummels Bueno, 75 Vamos Hay que aguantar Hay que aguantar Se viene el Bayern Hay que aguantar No me gusta No me gusta Y no me gusta No me gusta No me gusta Tendré que sufrir chicos O sea, una cosa que no puedo ganar un partido en el global 4 a 0 Nada, no se puede ¿Cuánto falta? Faltan 10 Si me hace un gol más el Bayern No subo más peso en el 2017 Roberto Ah Vamos Bien Sigue abriendo Sigue abriendo Roberto Vaya Robertito Toque de vuelta Bien No Me comía Epa Bueno, me gusta Me gusta acá Me gusta acá Me gusta esta Puede estar el gol de Gabi Ojalá Le podía dar por abajo Pero no Me la voy a jugar Ay, lo estaba gritando Lo estaba gritando Al lado del palo Estamos hablando De un terrible golazo Ya lo estaba gritando Muchachos 10 minutos Vamos, vamos, vamos Arriba No, no No No, no puede ser No puede ser No, encima corrí hasta acá No, no Ya lo veo mal Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá Mamita querida Mamita querida Dios Todos atrás Todos abajo No puede ser esto Que no tiene el centro Bien, bien Que no tiene el centro No, no puede ser No puede ser No sé si reír Si llorar No sé qué hacer Bien, bien Ah El tema que Y ahora cómo salgo Ay, Dios Ah, dejate joder Dejate joder Sacala, sacala Ya está Vamos A buscarla arriba Presione Núñez Vamos Pero mirá Mirá cómo juegan Y no podemos marcar Eso Ahí Eso Ahí me gusta Vamos Ahí va Vamos Mira, vos Está muerto Que no llega Oh, muchachos Cuatro minutos Hay que aguantar Cuatro minutos Cuatro minutos Dale, dale Dale, Roberto Es tuyo, Roberto Es tuyo, Roberto Tengo que sacar a Roberto No Bomba Bomba No Arriba Bien Se va abriendo Vaya Vaya, vaya Por afuera Por afuera Para atrás Para atrás Bien Último minuto Dale Ahí en que pique Ahí en que pique No me picó nunca No me picó nunca Vamos Estamos en semi Vamos Por favor Menos mal No, se me venía la noche Chicos Les juro Les juro que se me venía la noche Con el Vaya Al último Me empezó a atacar Y se empezó a venir con todo Pero bueno Sacamos la diferencia Sobre todo en el primer gol De en el primer partido Y en este gol de ahora Bueno chicos El Real Madrid Quedó afuera No, en serio Yo quería jugar contra el Real Madrid No, no me pueden hacer esto Bueno Vamos a ver quién nos toca en semi No, yo quería jugar contra el Real Madrid Pasó a tener poco sentido Ya la Champions En ese sentido Pero bueno Vamos a intentar ganarla Semifinales Contra el Wars Te digo Que es más difícil La semi que la final Este podría ser un partido de final Pero bueno chicos En el próximo partido En el próximo gameplay Se nos viene el Barcelona Semifinal de Champions A ver si le podemos ganar Como hicimos en la Liga Aunque lo dudo Pero siempre tenemos la esperanza Así que chicos Como siempre les digo Si les gusta esta serie Apoyen con un like En este caso Gracias por vernos Como siempre Espero no pecharla Y nos vemos en el próximo Vídeo de PES 2017 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!